Lo que a ti se acuerde o lo que no se acuerde esté de nosotros. Aproximadamente 20 minutos fue lo que se tomó el mediador junto a las dos partes y sus abogados para tomar así una resolución. A partir de este momento las señoras han acordado el mejorar su relación, el superar sus diferencias y el considerar el impase concluido. ¿Cuál fue el acuerdo? Esos son temas reservados, pero básicamente es que la relación entre las dos se renova a partir de este momento en el marco del mutuo respeto. María del Mar, más tranquila con toda la... María Sabaté, muchas felicidades, ha mediado, no ha logrado mediarlo con María del Mar. ¿Por qué se mira? ¿Se mira? ¿Qué pasó? La verdad es que hemos quedado en un acuerdo, entonces hay que respetarlo. Tanto ella no puede hablar, entonces yo lo veo como que injusto que yo hable si ella no puede hablar. Entonces vamos a respetarnos y ese es el resumen. Nos hemos pedido disculpas. Somos madres de familias principalmente y bueno, yo no puedo decir nada porque ella no puede hablar, entonces tengo que respetar eso. ¿Pretomar la amistad que seas María del Mar? No puedo decir nada, o sea, eso ya es entrar en detalles y yo lo único que puedo decir es... Yo quería hacer eco de la palabra de Mar del Mar, del doctor Alejandro Banega, de Marían, de mi persona dentro de esa audiencia y mediación. Efectivamente en el marco del respeto, en el marco de la voluntad, en el marco del diálogo, se ha llegado a un acuerdo que justamente es confidencial. Pero ese acuerdo es mantener respeto mutuo entre otras cosas. Nosotros hemos aceptado, tanto Mar del Mar como Marían, las condiciones, los acuerdos que hayamos hablado y creo que ambos nos vamos felices y cada uno a fomentar lo que sabe hacer, su trabajo y fomentar la paz sobre todo. Gran amigo de Marían y María del Mar es Itel Hidrobo, quien se animó a invitar a las dos a un almuerzo. Me han aceptado, me han aceptado la invitación a almorzar tanto Mar del Mar como Marían, así que bueno, yo creo que eso es una prueba clarísima, es una prueba clara de buena fe, de deseos de superar todas estas vicis de tuya que se han dado, ¿no? Yo invito, yo invito, yo invito. Sí, siempre me invito. No, no, no. Muchas gracias. Después de un trago amargo es bueno un almuerzo gratis. Aparte que hemos... Esa, esa es la foto, a ver, sonrían. Con este estrechón de manos queda atrás el impase que tuvo la diseñadora con la reina de la prensa rosa. Para Tile Amazonas, Karen Lazo. ¡Suscríbete al canal!